grabando. Buenos días, buenos días. Aquí estamos preparados para la salida, así que vamos a darle. Nos vamos a hacer la ruta del silencio por otra variante. ¿Hemos ido ya? Pues no sé las veces que hemos ido, pero bueno, pues vamos a hacerla. ¿Eh? ¿Eh? Ahora, ahora. No, la has apagado. Por aquí estoy. Bueno. Ahora, ahora. Me voy a esperar aquí, que vayan saliendo. ¡Que vayan saliendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Tira, me fico! ¡Venga! ¡Vaya! ¡Y se me cala! ¡Jolín, volvamos buena gente! ¡Hombre! ¡Hoy sí! No hemos matado ni hemos robado. Bueno, pues... Salimos. Salimos de aquí. Salimos de allá. Salimos de aquí. Muy bien. Tomamos carretera y nos vamos a la rutis del silencio. Ahora pondremos por ahí la marcha manchera. Salimos de aquí. Grabando. Bueno, pues por aquí continuamos con un fresquiqui que no veas. Que no veas. Estamos ya más de la mitad de mayo. Y fresco, fresco, fresco. Esto es... Vale, vale, vale. Una frescura acojorante. Este Teruel es lo que tiene. Fresquiqui. Bueno. Y ahora vamos para arriba, para la sierra, pues... Vamos en busca de... De poco calor. Así que vamos a ir poco a poco. Y para adelante. Como los de... Alacán. Lo bueno que tiene es en esta carretera. Carreterica Guay del Paraguay. Culebreta. Una culebreta. ¿Para qué? Vamos. Vamos. Vamos para adelante. No sé si es que almorzamos aquí porque hace un frío que se muere uno. Sí. ¿Eh? Reta de frío, sí. Hace un fresco que te cagas. Yo creo que ya no va a hacer la ruta esa. No. ¿Ya? Sí. La Virgen, qué frío. ¡Qué frío! ¡Onda qué! La hostia aguda del frío. ¡Qué frío! ¿Eh? ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues vamos a darle... A... A este... ¡Ah, mira, mira! Santiago... Leandro... Quique... Perigo... Pepe... Marisica... Yo no sé si se me ve... ¿Y a mí? Porque me ha tocado toda la vida. El... 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 El tapiño. Lo mejor... Lo mejor de todo, las aceitunas. Y el vinor. Bueno, bueno, pues parece que el día nos da un respiro. Hemos tenido que parar a almorzar de la rasca que hacía. ¡Madre mía, qué frío! Y vamos a ir a... Fortanete, camino de... De la ruta del silencio. Pero hemos optado por parar porque vamos... Una rasca de... Del copón. Así que ahora vamos a retomar... Vamos a retomar la... La ruta que... Que habíamos planificado. Bueno, con una variante en vez de ir por... Fortanete... A la ruta del silencio... Vamos a ir por Aliaga. Vamos a hacerla... Desde Aliaga. Ya que... Hemos tenido que parar... Forzosamente porque no nos esperábamos... Esta rasca. Ruterica... ¿Has pasado frío? Lo antes sí. Pues por aquí... Antes sí, ahora ya no. Ahora ya parece que... Ahora ya no tanto. Si no cambia... Bueno, pues nada. Pues vamos a... A parar la grabación por aquí... Y continuamos luego... Allí adelante. No... No vamos a pasar... Por el puerto de Villarroya... Pero bueno... Pasamos por aquí por unos cuantos... Unos cuantos más. Ya estamos en el maestrado. Bueno, pues vamos. Camino... De Mirabete. Por aquí... Por este cañón... De Pedruskis... De Pedruskis... Y nada... Otro trocete... Otro trocete... Aquí... Bueno, buenísimo... Que dicen en mi tierra... Por aquí... Agujeracos... Agujeracos... Entre... Entre montañacas... Vamos a ver... Unos trozos... Muy, muy buenos... Tiene esta... Esta carretera... Y eso que aún no hemos llegado... A la ruta... Del silencio... Nos queda... Un ratico... Todavía... Pero bueno... Por aquí... También se puede apreciar que tenemos... Buena carretera... Y buenas curvas... Continuamos otra vez... Bueno... Montañacas... 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 Y aquí han arreglado... Este trozo de carretera... Que le han dejado... Bueno... De cine... Mira que montañacas... El dedo de San Pedro está ahí... Lo vamos a grabar... ¿Lo ves? ¿Eh? ¿Eh? No me acuerdo... Como le dicen a eso... No, no te oigo... Eso que hay ahí... Es el dedo de no sé quién... Eso... A ver si lo vemos ahora... ¿Lo ves ahí? Sí... Que parece un tío... Ahí con una cara... Y no sé qué... ¿Lo ves eso? Sí... Esto ya lo había visto yo, ¿no? Sí... Pero no me acuerdo... Como se llama eso... Parece un rey... Con bigote... Sí... No me acuerdo... Como se llama... Luego lo... Lo miraremos... Bueno... Pues... Continuamos entre... Montañacas... Aquí... ¡Ja, ja! Pues otro poquito más... De montañacas... 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 Por aquí... Acabamos de pasar a Liaga... Y nos vamos dirección... Ejulbe... Para coger... La Silent Route... La Ruta del Silencio... Por aquí Pedruscos... Se han caído de la montaña... Es que... Tela marinera... Aquí... ¿Eh? ¿Qué te parece, Ruterica... Lo que hay aquí de piedras? Vaya... ¿Eh? Aquí como nos caiga una a la cabeza... Llevamos casco... Sí, sí... Pero según el Pedrusco... Llevamos casco por aquí... Según el Pedrusco... Bueno... Ahora... Vamos a ver... El... El laguno... La laguna esta de aquí... Y que seguramente con la sequía no tiene ni agua... Ni agua... A ver... Ahora la veremos... Bueno... Con una poquilla... El río... Sí... Mira las pasarelas... ¿Las ves? Sí... El... El... Estas son las que se vienen a andar, ¿no? Sí, sí, sí... Estas... Mira... Por ahí... Un día las tenemos que hacer... Bueno... Pues por aquí... Por aquí... Por aquí... Seguimos... Y ahora después de esa curva... Vemos... Si hay... Agua... O no... O no hay agua... Igual solo hay juzco... O sea... O sea... Bueno... Por aquí hay más agua que hay en Albacete... No hay la laguna... De horna... Y la de petrola... Que las vimos... La de horna seca, seca... Y la de petrola casi... Embalse... Central térmica de Aliaga... A ver... Lo que nos encontramos aquí... Coño... Que curva... A ver... No se ve... Nada... No, pero si hay agua... ¿Dónde? ¿Dónde está la laguna? No hay agua ninguna... Esto tenía que estar lleno de agua ya... Bueno, pero... Nada... Por aquí... Mira allí... Una balsa... Un charco ha quedado ahí... Madre mía... ¿Lo ves? Bah... Seguía total... Todo esto estaba lleno... Sí ya... Todo esto... Todo esto estaba lleno... Y ahí... Y ahí... Ahí se ve un poquillo... Un poquillo de... De agua... Como no llueva este año... Madre mía... Y ahora... La térmica... Ahí... Por ahí se pasa... Aquí es donde está el cuarto ese de las fórmulas... ¿Sabes? Mira la térmica... Abandonada... Ahí... Eso está abandonado... ¿Y la laguna? Qué pena... Eléctrica... Madre mía... Esto nada... Esto es una ruina... Una ruina... ¡Qué mío! ¡Qué difícil! Sí, sí... Pues anda... Que no había gente... Y mira aquí los depositacos... Y la marcha... Pero en fin... Está... Está todo abandonado... Está abandonado... Y otro poco por aquí... Subiendo... Almajalinos... Este me parece que es... No sé si es el tercer puerto... O... O el cuarto de hoy... Por ahí... Creo que llevamos... Tres puertos... Y con este... Cuatro... Para arriba... Para arriba... Para arriba... Para arriba... A ver... Aquí... Cambia la cosa... Entre... Piniquis... Entre Piniquis... Vamos... Por aquí... Bueno... Por lo menos ya no... Tenemos tanto frío... Como teníamos antes... La Virgen... Porque... Antes casi nos jodemos de frío... Bien... Continuamos... Continuamos... Puerto... Bueno... ¿Y ahora qué hacemos? ...Majalinos... Pues bajar... Hemos subido... Pues ahora... Bajamos... Y vamos a... A la Capra... A la Capra... Mira que... Que vista se ve aquí... Ahí se ve... Allá está... Andorra... De Teruel... Cuando estaba la chimenea esa grande... Se veía desde aquí... La chimenea de... De la central térmica de Andorra... Esto es que... Es una vista impresionante... Impresionante... Ahora la verás en aquella curva... A ver... Aquí hay un poco de grava... Cuidadín... Mira lo que se ve para allá... Se ve hasta la provincia de Tarragona... Desde aquí... ¿Eh? Aquello es el Julbe... Estos vienen de la Cabra... Estos... Estos vienen de... De la Cabriqui... ¿No ves? ¿No ves todo lo que se ve? ¡Qué barbaridad! ¡Qué inmensidad! ¿Qué? ¿Eh? Y mira para allá... Mira para allá... ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué bien! ¿Qué la van tú? Bueno, pues ya estamos en la Silent Route... Y vamos a ver... Si llegamos a... A la Capra... Vamos a ver... Lo que... Lo que nos depara... La... La Cabriqui... Castellote... Y la de Taligual... Y por aquí... Ahí... Ahí la tenemos... La Cabra... Vamos a ver... Perico... Perico le mete leña... Por ahí... Bueno, Ruterica... Ahora vas a ver... Vas a ver... La Cabriqui... La ves... Ahí está... Ahí está un autobús... Y todo... Bueno... Bueno... Si ahí hay moteros... La Virgen... Cocón... Bueno... Mira, mira... Ahora tenemos que hacernos la foto igual... Que esos... Todos... Todos... Mira, mira... Que guapada... Eh... A ver... Bueno... Bueno... Que me meto aquí en... Espera... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. A ver, esto es un espectáculo. A ver, si podemos pasar. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, pues aquí hemos salido ya de la Silent Road y seguimos por aquí, por las montañacas, montañacas, montañacas y montañacas. Oye, para allá, si hay, madre mía. Qué barbaritina. Qué barbaritina. La lluvia. La lluvia. En fin, vamos a ver, un poco más para adelante. Sí, 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 si hacemos para esta por aquí. Bueno. Sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver si no nos pegamos la chopa. Que llueva, que llueva la virgen de la cueva, los pajaritos cantan, las lluvias se levantan, que sí, que no, que caigan chaparrón, que los rutericos no le van a caer. No, vaya que no. Nos está cayendo ya. Venga, vamos a ver ahí. Entramos en el pinar, a ver si nos protege un poquito. Venga, corto, corto. Sí, mira, que cae. Grabando. Bueno. Pues continuamos por aquí, a ver si salimos de Aliaga otra vez. Dirección al poble. Ya por aquí, dentro de un rato, echamos la despedida. Aquí ya hemos vendido todo el pescado. Parece que nos íbamos a parar ahí, pero creo que no. Así que, vamos a continuar. Y dentro de un ratillo, ya despedimos el vídeo. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, vamos a acabar aquí. Lloviendo, cayendo agua. La vueltecica ha estado medio bien. No hemos hecho lo que queríamos. La ruta al silencio entera porque, primero, frío. Y ahora tenemos una nube aquí que nos está dando, nos está acompañando en la vuelta. Estamos, estamos aquí de shopping, de agua. Así que, bueno. Ya la que nos está cayendo. ¿Eh? Sí, sí. La que nos está cayendo. Bueno, bueno. Pues nada, vamos. Vamos a despedir el vídeo mientras llueve. Bueno, no veas cómo caes tú. Así que veremos en lo que acaba. Agua, agua y más agua. Así que, chicos y chicas, moteros, moteras, gente del mundo. Venid para acá, pero cuando no llueva ¿Me escuchas, Ruterica? Te escucho, Ruterico Pues nada, vamos a ver Si despedimos Muchas gracias Por habernos acompañado En este día Tan fresquín Así que Lo dicho ¡Ráfagas! ¡Más! ¡Chao! ¡Gracias por venir!